Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de minería de datos. Data Mining o minería de datos se refiere a encontrar respuestas que no se estaban necesariamente buscando y consiste en la práctica de escudriñar toda la evidencia en búsqueda de patrones previamente no reconocidos. Probablemente se acerca al concepto de analítica, pero la mayoría de analíticas están basadas en los datos provenientes del conjunto de sistemas que se utilizan para hacer seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Por lo tanto, consisten más en medición que en minería. En el campo educativo, la minería de datos tiene un alto potencial de transformación en áreas como el descubrimiento de la forma como las personas aprenden, la predicción de aprendizajes y la comprensión de comportamientos de aprendizaje reales. En este sentido, la minería de datos educativa puede ser usada para diseñar tecnologías de aprendizaje mejores y más inteligentes, así como para informar mejor a aprendices y educadores. Es el campo que nos permite descubrir información nueva y potencialmente útil de grandes cantidades de datos. Se ha empleado en numerosos campos, incluyendo desde los ya conocidos casos de cesta de la compra hasta la bioinformática o investigaciones contra el terrorismo. Recientemente se ha incrementado el interés en utilizar la minería de datos en el estudio educacional, centrándose en el desarrollo de métodos de descubrimiento que utilicen los datos de plataformas educacionales y en el uso de esos métodos para comprender mejor a los estudiantes y el entorno en el que aprenden. Los métodos empleados en la minería de datos en la educación suelen diferir de los métodos más generalistas, explotando explícitamente los múltiples niveles de jerarquía presentes en los datos. Métodos psicométricos suelen ser integrados con métodos de aprendizaje máquina y textos de minería de datos para lograr los objetivos. Por ejemplo, obteniendo datos sobre cómo los estudiantes eligen utilizar el software educacional. Puede ser realmente útil considerar datos a distintos niveles sobre las pulsaciones de teclas, nivel de respuestas, del alumno, de la clase o de la escuela entera. Otros temas como el tiempo, secuencia o incluso el contexto juegan papeles importantes en el estudio de datos educacionales.